Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Yo siempre estaba viviendo, vamos pa' la playa. A pasarnos de la raya, tú y yo. Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Oye, Chori, vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos pa' la playa, a pasarnos de la raya. Que yo sé que a ti te encanta, si mi mente no me falla. Me recoge tu motete porque yo tengo los vivos y papás sin permiso porque vamos a ser unido. Me recoge tu motete porque yo tengo los vivos y papás sin permiso porque vamos a ser unido. Vete quitando la ropa y bebe este dos litros de rumo que es lo que me prometiste. Hoy con Yuga me lo como, quiero que te ponga brutalmente. A eso papá, Ángel Luis de los dueños de citas, el rey de las entrevistas directamente. Ella no necesita presentación. Yuga Marcos. Ay, Dios mío. ¡Al suelo! Mira, Yuga, tú eres la mujer más sexy que yo he podido ver en la parámbula y en el espectáculo internacional. Gracias a ti. Mira, yo estoy sorprendido con una tatuaja que tú tienes en tu espalda. Pico y Emilio. Esos son tus hijos. Suas mentiras. Ella lo que quiere es que le den por detrás. Sabe operaciones de Dios. Ella lo que quiere es que le manden su pelo. Allá lo que quiere es que le manden su pelo. Al que quiere es que le manden su pelo y lo que quiere es que le manden. Entonces sale por allá un idiota que te borraron el Facebook o no sé qué cosa, te cancelaron por una foto. Yo no tengo Facebook, yo no tengo Facebook. Y hay como treinta y tantos Facebook a mi nombre. Tío, pues a mí no me han cancelado nada. Hola, la chica rica con K está activo y hablo todos los días en persona con mis Twitter. El Twitter viene por aquí, por este medio, el Twitter. Arroba la chica rica, rica, la palabra rica, póngale en vez de la C, póngale la K. ¿Y sabe por qué tuve que escoger esto? Como todos los demás ya me lo tienen agarrado. Ya me tienen agarrado. O sea, no puedo poner mi nombre porque otras personas manejan New York, guión bajo, no sé qué cosa. New York, no pude agarrar a la emperadora, para que entiendas, porque ya lo tienen agarrado ya. Todos mis eslogans, mis títulos, todos lo tienen agarrado. Dame un saludo a toda República Dominicana y te esperamos por allá algún día. La Berni Enrique, todo el grupo de los dueños del circo, los extraño. Pero para estar ahí con ustedes. No estoy ofendiendo porque te apriete un... No ofendan a mi niño. Yo dije, déjalo jodear. Usted me está con sus joderías porque cada quien asumiera a mí la sexualidad es de todo. Pero mañana me diga lo que quiera. Aquí pasa, aquí pasa. Porque esto fue un intramarco de la ciudad de Nueva York. Deja el video. Deja el video. Bebé, bebé. No. Go from theción de mile. Vamos a pasar de la playa. ¡Ah! Vamos, recién. Vamos para la playa. ¡Ah! ¡Oye, Chati, vamos para la playa. A pasar de la raya Que yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. ¿Cómo que dices? Vamos para la playa. A pasar de la raya gauche donde yo sé que a ti te encanta, sin mi mente no me falla. Coge nos da recogando por pequeños eventos sin permiso, porque vamos a ser unidos. Recuerda tu contenta, porque yo tengo los vivos, sin permiso, porque vamos a ser unidos. Vete quitando la ropa y bébete dos litros de rumo, que es lo que me prometiste. Hoy con yuga me lo pongo. Quiero que te ponga bruta. Ponte violenta.